Hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo limpiar de manera correcta los cabezales de una impresora Epson modelo L3210. Así que les dejo el siguiente vídeo con la solución. Lo primero que harán será presionar el botón triangular por tres segundos hasta que comience a parpadear el botón verde del costado izquierdo. Esto hará que nuestra impresora comience a realizar todo el proceso de limpieza. Así que vamos a dejar que nuestra impresora realice toda esta función sin interrumpirla. Ya aquí vemos cómo se mueve el cabezal y como vemos está realizando toda la limpieza en nuestra impresora. Así que la dejamos ahí quietita hasta que finalice. Cuando finalice el botón verde se va a detener y vamos a apagar nuestra impresora presionando lo una vez. Una vez que está apagada vamos a presionar en forma conjunta los dos botones hasta que comience a parpadear nuevamente. ¿Qué hará este proceso? Hará que nuestra impresora realice una prueba de color. Así nosotros podemos ver si realmente se efectuó correctamente la limpieza. En este caso salió todo correcto. Si no es el tuyo tendrás que repetir nuevamente el proceso. Así que chicos espero haberlos ayudado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban. Nos vemos. Chau chau.